Bueno, buenas tardes a todas, a todos, a todos los amigos y amigas. Se me cortó la lua aquí. Estamos en otro, en nuevo encuentro de estos diálogos constitucionales. La idea es, a través de la Fundación por la Democracia, en colaboración con la Fundación Chilo 21, estamos haciendo ciertos diálogos constitucionales. ¿Qué significa esto? Es un formato que tratamos que sea distinto. Hacemos un contrapunto. Y lo que estamos invitando es a dos personalidades, actores fundamentales de la política, de la actividad social, para ver qué ocurre en octubre, cuál es el proceso constitucional, qué está en juego, cómo lo visualizan, cuál es la posición que tienen. Y estamos invitando a actores que representan tanto a los partidos y sectores de oposición al gobierno, como a partidos, sectores que están a favor de apoyar al actual gobierno ejecutivo. Y todos en aras de contribuir con los pensamientos, con los conocimientos a que la gente se forme, opinión y idea, y hacer este contrapunto. Este contrapunto para que siempre invita a un actor y a otro actor. Y siempre además le pedimos a alguien que es lo importante del mundo programático, del mundo de la idea, que nos acompañe en esta comoderación. Y en este caso es Pia Castelli, que conoce muy bien el área de salud, está encargada de programas de la Fundación por la Democracia, y también ella participa. Y hacemos un diálogo, un encuentro, más que grandes exposiciones en que uno da una cantidad de minutos para que uno hable, otros minutos para que el otro termine, diga algo, y es más bien un diálogo que se va produciendo entre los actores. Y dentro de eso, como dentro de este formato, que queda además grabado y se difunde, hemos tomado una lógica griega, en la cual, como sabemos, desde Aristóteles, Platón, hay toda una filosofía en la cual hay una desconfianza al discurso, al discurso académico, y simplemente hacer su discurso y no escuchar a nadie, incluso el discurso escrito. Eso lleva a Sócrates a que simplemente decidió no escribir, y solamente hablar con sus discípulos y amigos. Y eso es la característica de este diálogo. No sea un discurso, sino un contrapunto de ideas. Dicho eso, y siempre se invita a dos personas, hoy día hemos invitado primeramente a Guido Girardi, al senador Guido Girardi, y al diputado Juan Macaya. Javier, Javier. Javier es un tío médico. Escribimos a quiénes son estos actores. Y como vamos a dejar primero, voy a escribir un poco quién es Javier Macaya. Javier Macaya, y tú me corriges Javier si es que no es así, pero por lo que tenemos entendido, se formó el Instituto San Fernando, de los hermanos Maristas, estudió Derecho en la Universidad Católica. Curiosamente, además de sus múltiples diplomados y su magíster en Dirección y Gestión Tributaria de la Universidad de Olfo Ibañi, y participó en la Fundación Jaime Guzmán, sin embargo tiene un diplomado en vinos en el año 2003. Muy curioso, porque la verdad es que lo ratifiqué y es verdad, muy interesante, un diplomado en vino. Y fue con su concejal, estuvo en el Departamento Jurídico de la Corporación Municipal de Viña del Mar. Entre muchas actividades políticas, y a mí me gustaría a Javier preguntarle, porque lo hacemos dos minutos, Javier, antes de entrar al área chica, que es la salud y la constitución, tú que has estado muy vinculado a los temas de la salud, ¿cuál es tu experiencia personal y familiar? ¿Cómo te cambió a ti la vida en este tiempo en que hay que tener que juntarte, quizás, no sé, más con la familia, estar más restringido? ¿Cómo ha cambiado tu vida personal, alimenticia, deportiva, familiar? ¿Cómo se compone? ¿Qué cambió después de tener que restringir tu vida de tanta circulación previa a las restricciones de la pandemia? Y luego de eso, entramos al fondo del asunto. Ha sido un periodo bien intenso, yo creo que para todos los que estamos en política, estar en política en tiempos de lo público, en tiempos como los que vivimos, que son tan convulsionados, tan inciertos, con algo que a lo mejor habíamos leído en libros de ciencia ficción, pero que se está viviendo hoy día en el mundo. Ha sido, en lo personal, muy desafiante, desafiante en términos de salud mental, de convivencia familiar, pero particularmente en cómo somos capaces de estar a la altura de los desafíos que nos exige una sociedad que está en este momento. Yo no tengo tantas restricciones a la movilidad, porque tenemos la posibilidad de seguir trabajando con los salvoconductos laborales, pero sí tengo la mirada de lo que ha ocurrido en las familias de Chile, o sea, y las familias de Chile han vivido este proceso como algo que ocurre probablemente muy pocas veces en la historia, muy pocas veces en las vidas de las personas, el momento que he vivido hoy día en el mundo. Saludo a Guido que se incorpora. Un momento muy incierto, porque hay un gran signo de interrogación sobre lo que nos depara el futuro. Y creo que tenemos que estar a la altura de este momento. Y probablemente, y lo digo con harto sentido también, de autocrítica, no lo hemos estado por el nivel de los debates que estamos teniendo en el Parlamento, por quizás la celeridad, y curiosamente esta cuestión de legislar por teletrabajo, por videoconferencia, termina siendo una cuestión donde no existe la política como se ha concebido siempre, que es la política de convencer, de convenzar, de empatizar, y eso tiene una carga física importante que se ha ido perdiendo. Y eso a nivel familiar, y lo planteo ahí solamente para cerrar con la pregunta, y por los tarros con la cuestión más personal, ha sido muy duro. Yo tengo cuatro niños chicos que están encerrados hace tres meses en un departamento en Santiago, y créeme que hemos tenido que aprender a ver cómo no hacemos que ellos, cuatro niños, sean mezclados de las tecnologías, con una mujer que ha tenido que también hacer teletrabajo en estos tiempos. Ha sido duro, ha sido duro, pero dentro del contexto del privilegio que tiene uno de tener la posibilidad de teletrabajar, de tener pega, de tener salud. Para muchos chilenos, millones de chilenos y personas en el mundo, no solamente en Chile, que en estos tiempos lo están pasando, probablemente son los peores tres meses de la vida de millones de personas en el mundo, y eso uno tiene que reflexionar sobre lo afortunado que es, y sobre la capacidad que tenga, además, de teletrabajar que uno hace de influir en cambios concretos para lo que viene para adelante. Gracias Javier, y voy a introducir a Guido, para ya entrar a Guido. Estábamos conversando que estos diálogos constitucionales, que lo hacemos con la Fundación por la Democracia, con Chile 21, y que lo transmitimos por las redes sociales. En estos diálogos, la idea es un coloquio, más que presentaciones, sino que de dos puntos de vista distintos para contribuir al proceso constitucional que vive Chile, y la idea es tener este contrapunto. Y partimos un poco hablando de quién es la persona que estamos invitando, hemos hablado de Javier y de Guido Girardi, y que, para quienes no conocen toda su historia, al parte, estudiando en la Alianza Francesa de Santiago, estudió Medicina en la Universidad de Chile, tiene posgrado sobre enfermedades respiratorias en niños, y estudió en Magister de Salud Pública, ha sido profesor invitado en diversas universidades, tiene una historia legislativa y política muy relevante, como todos sabemos, de diputado a senador. Curiosamente tiene galardones, que quizás pocos saben, como el mejor deportista en su colegio, en el lanzamiento de la jabalina. Es bastante curioso, porque veía que Javier tiene un diplomado en vino, que me extrañó bastante, pero es un tema que tenemos que ver. Ahí te cuento las razones, estoy en este momento en una viña, por eso mi familia se dedica a algo a ese tema. Perfecto, y además, se creó la selección de vóleybol, Guido. Sabemos, además, lo vimos con mi esposa, curiosamente, Guido estuvo en mi matrimonio, quiero contarlo, y nos recordamos con mi esposa que, viendo programas de comida, que a ella le gusta ver, sobre todo, veo a Guido en su casa haciendo preparaciones de comida, así que le pregunto también, antes de entrar a la salud dura, y la construcción, ¿cómo Guido te ha transformado la política en dos minutos, nos contaba Javier, ¿qué ha pasado contigo en tu vida tradicional? ¿Cuál es tu reflexión de cómo lo estás pasando y qué está ocurriendo con tu vida en este tiempo de pandemia? Bueno, yo pienso que tal vez lo más marcado de este tiempo es la fragilidad del humano, que toda nuestra arrogancia tecnológica de supremacía, de creer, gobernar la naturaleza, dominarla, la venganza de la tierra contra el mal vivir, contra la intervención, contra la destrucción de los ecosistemas, contra la colonización de todos los territorios, de todos los seres vivos, se nos devuelve. Y eso hace que los seres humanos que habíamos desarrollado una súper tecnología, una súper sociedad, imagínate, un virus nos pone en jaque, un virus nos lleva casi a la media, igual que en la peste negra la gente tenía como única posibilidad de esconderse en las casas, y claro, salvo los sistemas de bus y ventiladores, desde el punto de vista de las medidas que hemos tomado, son las mismas, las cuarentenas, el aislarnos, el ponernos mascarillas, y eso da cuenta de que yo creo que tenemos que cambiar profundamente nuestra manera de convivir, nuestra manera de habitar, porque somos vulnerables, y además yo creo que el modelo neoliberal, y yo creo que lo hemos compartido también con Javier, el no haber apostado a las instituciones, el haber apostado solo al mercado, no es un problema ya de izquierda a derecha, hace que ni siquiera tengamos la posibilidad de enfrentar esto, y que en el fondo hemos depositado lo más valioso de nuestra vida, de nuestra existencia, nuestra familia, nuestros seres queridos, nuestras seguridades, en una falsa seguridad tecnológica, porque no nos damos cuenta que, claro, que la mayor seguridad es aquella que nos da la naturaleza, pero además hemos dejado mucho de los aspectos que uno podría llamar, que antes se llamaban estado de bienestar, lo hemos reducido y dejarlo a la lógica del mercado, y tal vez tenemos que repensar, porque yo creo que las pandemias son un síntoma más justamente de esta enfermedad, no es la enfermedad de la pandemia, no son los virus, eso es como la fiebre, el síntoma de una enfermedad mayor, y esto hace que lamentablemente afecta y daña y destruye la vida, como decía Javier, o sea, creo que para muchas personas, para la mayoría, esto tal vez van a ser los peores años de su vida, y son los más pobres los más afectados, son los más pobres los que se contagian más, porque vivían asinados, porque los que tienen medio, por último podemos aislar, son los más pobres que se mueren más, por varias razones, se mueren porque los adultos mayores pobres no se pueden aislar, pero también porque los pobres tienen mucha más carga de enfermedad, tienen un 200% más de riesgo de ser obeso, el doble de riesgo de tener un cáncer, un 300% más de riesgo de ser hipertenso, o ser diabético que una persona de alto ingreso, y como esos son factores de riesgo, sobre todo en el COVID, se mueren más. Entonces también hay una dimensión social de sufrimiento extremo, porque además han muerto más de 10.000 chilenos. Creo que eso es muy doloroso para una sociedad como cualquiera, y en particular para nuestra, y a mí me ha tocado vivir de cerca como esa realidad, y un poco también a veces sentirse que uno no tiene la frustración de no poder cambiar este tipo de situaciones, de no poder hacer que se tomen las medidas, de no poder hacer que se acorte el periodo de, que se aplane la curva, que volvamos a una cierta normalidad. Y en lo personal, también, claro, yo pienso que uno no tenía tiempo para estar tanto tiempo con los hijos, yo creo que Javier ha estado más con sus hijos, tal vez que mucho tiempo, y todos nosotros nos ha pasado eso, a pesar del hacinamiento, a pesar del dolor, lo maravilloso también es que la vida sigue, y que los seres humanos somos resilientes, o sea que a pesar del sufrimiento, a pesar del dolor, hay una convicción de que se tiene que salir adelante, dice que tiene que sobrevivir y vivir, y creo que también ha sido una experiencia humana muy potente, que ha tenido momentos muy duros, de como habitarse mutuamente, volver a habitarse, que es tan difícil la convivencia entre los humanos. Entonces yo creo que ha tenido todo, ha tenido de grises, de sombras, y también de espacios que yo creo que también uno debiera valorizar. Creo que cada vez que se pone en cuestión, y los seres humanos asumimos la fragilidad de la vida, nos damos cuenta un poco de muchos de los aspectos irrelevantes en los que vamos transitando sin darnos cuenta, que no tienen ningún sentido, y yo creo que también repone los sentidos como esenciales de la vida, en momentos como estos, para muchos. Gracias. Seguimos. Oye, si les parece, Pia parte con las preguntas al hueso, tenemos algunos chats, redes sociales, y bueno... Sí, pero yo quería decir que, de lo que les he escuchado a los dos, bueno, muchas gracias a toda la gente que nos está escuchando. Primero, eso es muy importante, y agradecerle a Javier y a Guido que estemos en esta conversación, que es una conversación humana, pero también que vamos a ir al hueso de este proceso que retomamos, que es el proceso constituyente, que nos tiene a todos con mucha ilusión de hacer una constitución que permita mayores igualdades. Y en ese contexto yo también quería hacer un recuerdo, digamos, que justamente en salud, cuando uno habla de salud, siempre es una mirada más contextualizada, y que es un diálogo interdisciplinario. Y que eso, hoy día, se ha visto absolutamente reflejado en que cualquier estrategia sanitaria estaba ligada a una estrategia económica. Y eso nunca tenemos que perder el sentido de eso. Y bueno, yo quería recordar algunas cosas que después del estallido social y de la pandemia, o sea, después del estallido social, perdón, hubo un acuerdo por la paz social y la nueva constitución, y bueno, y después vino la pandemia, y paramos esta discusión. Pero en ese ámbito, el diputado Javier Macaya, saliendo de la casa del presidente en el mes de noviembre, le dijo que Chile Vamos, se abra a esta discusión de nuestra voluntad de diálogo y apertura. Luego, su partido, la UDI y usted, se decide por la opción de rechazo, pero expresa la disponibilidad para revisar el rol del Tribunal Constitucional, los quórums para modificar algunas leyes y el rol del Estado subsidiario, entre otras materias. En ese contexto, también ha dicho que el Estado debe garantizar el acceso a la salud con componentes con mayor solidaridad. La pregunta al Cayo es la siguiente, como dice José Antonio. En el proyecto de Michelle Bachelet se indica que es deber preferente del Estado garantizar el funcionamiento y calidad de un sistema público de salud. ¿Qué le parece a usted eso? ¿Cuál es su propuesta? ¿Quién está de acuerdo con esa propuesta? Mira, a ver, yo creo que la discusión ideológica es menos relevante que lo concreto en materia de salud, porque incluso la discusión constitucional, yo quiero hacer, le quiero echar mano, traí una presentación, de repente no sé si es parte de lo que podemos hacer en un ratito más, pero si no se puede, a lo mismo, podemos conversar. Mira, acá estoy mirando y lo tenía en la presentación. El índice del desarrollo humano del PNUD, que mide el avance en el fondo conseguido por los países del PNUD en tres dimensiones que son las relevantes para medir el índice de desarrollo humano. Disfrutar de una vida larga y saludable, obviamente está relacionada con el tema que estamos conversando, educación y nivel de vida digno. Bueno, cuando uno revisa ese ranking y lo revisa en los países que lo encabezan, que son Noruega, Suiza, Irlanda y Alemania, y hace el contraste y se da la tarea de revisar sus constituciones, de cómo garantizan fundamentalmente sus derechos sociales, que es una discusión en la que hemos tenido lata de discusión en Chile, nos encontramos con la siguiente dicotomía. Por ejemplo, Noruega, partiendo por Noruega, su constitución solamente reconoce el derecho a la educación y a la seguridad económica y social de los niños. No menciona ni la vivienda, ni las pensiones, ni tampoco menciona la salud. Después uno se va a la constitución de Suiza, y este efectivamente reconoce un derecho social que se puede identificar como tal que el auxilio en situación de desamparo y el derecho a la enseñanza básica. Respecto a la salud o seguridad social, establece que son objetivos sociales y que por lo tanto el Estado debe promover que las personas dispongan de dicha protección social. Pero aclara esta constitución la Suiza expresamente que no son derechos. Después te va al caso de Irlanda y este país solamente reconoce como derecho social la educación y establece como principios directores de la política social que no son otra cosa que una guía para el Parlamento sin disponibilidad de reclamo por eventual incumplimiento. Y finalmente nos quedamos con la constitución alemana que es curioso porque además Alemania es un país que uno mira como modelo en materia de solidaridad, derechos sociales, no establece ningún derecho social en su constitución. ¿A qué voy con esto? Yo no tengo ninguna duda de que particularmente en materia de salud pública, cuando la constitución política de Chile consagra el derecho a la protección de la salud, yo claramente considero que eso no es suficiente desde el punto de vista de respuesta a los problemas de los chilenos. Lo que sí no tengo ninguna duda de que si nosotros lo consagramos a un nivel de superior jerarquía constitucional, tampoco tendríamos por el solo hecho de incorporar en el texto legal la solución a los problemas. Y podemos analizarlo más adelante. Cuando hoy día uno va y compara lo que ocurre con la jurisprudencia de la Corte Suprema, la manera en establecer, y Guido lo sabe porque lo hemos conversado, la capacidad de ir avanzando en materia de derechos, de derechos en materia de salud y acceso a prestaciones de salud propiamente tales, se está dando fundamentalmente por un principio rector que es el derecho a la vida. Y ahí la tercera sala constitucional de la Corte Suprema ha tenido jurisprudencia bien innovadora en esta materia para ir viendo cómo se avanza por la vía más jurisprudencial que el establecimiento de garantías distintas en la Constitución. ¿Pido? Lo que dice Pía, si en tu opinión la Constitución tiene que estar en la salud pública garantizada como un derecho fundamental. Bueno, mira, yo me parece que uno tiene que poner la discusión esta en el contexto del mundo que viene y no el mundo que fue. Porque si tú me lo hubieras preguntado en el siglo XX yo te hubiera dicho sí, con eso basta. Pero yo no creo en eso. creo que el concepto de salud es un concepto reducido hoy día. No podemos seguir hablando solo de la salud de los seres humanos. Yo pienso que hay que hablar de la salud del planeta. Tenemos que hablar de la salud integral, de la salud del ecosistema. Porque lo que le pasa al planeta es lo que nos va a pasar a nosotros y lo estamos viendo más claro que nunca con el calentamiento global. Lo que ocurra con el calentamiento global va a significar incluso la posibilidad de la extinción de la especie humana, la desaparición de los seres humanos. Ya estamos viendo una tasa de desaparición de especies equivalente a una de las extinciones masivas de acuerdo a la ciencia. Lo que pasa es que los sistemas vivos funcionan en parámetros muy estrictos. Todos los seres vivos funcionan igual que los seres humanos en rangos muy estrictos. De hecho, nosotros si tenemos menos de 35 grados entramos en hipotermia y si tenemos más de 42, 43 grados empezamos a desestructurar nuestros sistemas metabólicos. Lo mismo, si ustedes tienen un parámetro un poco más alto de potasio en sangre o sodio en sangre, cualquier parámetro empiezan a entrar en crisis. Si la glicemia baja de cierto nivel podemos caer y podemos morir. Son rangos muy estrictos, pero todos los seres vivos les pasa lo mismo. O sea, están justamente y sus vidas dependen de esos parámetros existidos y por eso el planeta Tierra es como un ser vivo que regula su temperatura, que regula su química, que regula todos estos parámetros para permitir la vida en el planeta. Nosotros dependemos de los otros seres vivos, por eso es que me parece tan importante este concepto no antropocéntrico, no centrado en el hombre. porque los seres humanos no somos seres humanos, eso es una falacia, es un invento nuestro, nosotros somos simbiontes, somos un ecosistema de interacciones entre millones y millones de seres vivos que habitamos juntos. De hecho, todos los seres humanos tenemos mucho más bacterias que células propias en nuestro cuerpo y tenemos mucho más virus que bacterias y que células propias. y están así que en un cuerpo humano solo hay un 1% de genes que son humanos y 99% de genes que son bacterianos y el 40% de las moléculas que llevamos en nuestra sangre que están modificando nuestro cerebro, nuestras hormonas, que están modificando nuestro sistema inmune, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestra manera de pensar, son moléculas producidas por las bacterias que están en nuestro cuerpo. Son un segundo cerebro hoy día, eso es lo que dice la ciencia moderna. Entonces, esto ocurre para todos los seres vivos y cuando uno empieza a alterar estos sistemas, empieza a alterar la vida también de uno. Si yo lanzo antibióticos a los salmones en el sur, altero no solamente a los seres humanos que van a ser más resistentes a los antibióticos, pero estoy alterando la bacteria de todos los seres vivos del planeta. Estoy cambiando los ecosistemas, por lo tanto, este es un elemento, son sistemas complejos donde todo está interrelacionados. Entonces, cuando uno tiene una pandemia es justamente porque alteró los ecosistemas, aumentó las tasas de mutaciones de los virus y de las bacterias y también las nuestras, por eso tenemos más cáncer y esas bacterias o virus y los virus empiezan a recombinar entre ellos y como traspasamos la frontera donde antes nunca un ser humano se encontraba conviviendo con un pangolino o con un murciélago pero ahora se lo empiezan a comer y se empiezan a conectar virus que antes tenían sus territorios, sus ecosistemas propios, entonces empiezan a haber recombinaciones de virus con material genético del pangolín del... Entonces, para mí lo más importante es entender que la salud es una salud integral que es una salud global que es una única salud y que hay una salud del planeta. A mí me gustaría que eso quedara como referencia primero y eso en una constitución. Algunos lo han reconocido como derecho a la naturaleza. Nosotros somos parte de la naturaleza, no estamos fuera y yo creo que es muy importante para el futuro porque si desaparecen los otros seres vivos vamos a desaparecer nosotros. A menos que algún día hagamos, seamos seres humanos ciborg y ya no necesitemos, podamos vivir directamente del sol y hacer fotosíntesis por ejemplo. Lo segundo, yo sí creo que los derechos tienen que estar garantizados en un orden constitucional porque creo que en Chile el hecho que no estén garantizados los derechos en la constitución, por lo menos en Chile, en la cultura en la cultura institucional y legal de este país hacen que como la contribución solo garantiza el libre acceso o sea que tú puedas decidir entre institución privada o pública pero no garantiza el derecho a la salud como estos son ecosistemas hace que por ejemplo cuando se habla de financiamiento la salud tenga un financiamiento que es muy precario porque como el Estado y como la sociedad no está obligada a garantizar el derecho a la salud entonces también el presupuesto que se dispone para salud es coherente con esa definición y por eso Chile dispone 3.1% de su producto como aporte fiscal a la salud a diferencia de los países desarrollados que es cierto lo que dice Javier pero a veces los países tienen una cultura donde no es necesario dejar escritos los temas de sentido común porque son tan de sentido común que operan de todas maneras pero en cualquiera de esos países que dice Javier no tienen tal vez expresamente establecido una constitución una norma pero si yo leo las acciones que toman es como si la estuvieran o la hubieran escrito son normas tácitas y por ejemplo en cualquiera de esos países el aporte fiscal en salud es cercano al 9, 8, 10% ¿por qué? porque esos Estados independientemente que eso no esté escrito en una constitución lo consagran por la vía de los hechos y garantizan un Estado de bienestar que tiene que concurrir obligadamente a entregar un Estado de salud de bienestar de salud integral independientemente de la capacidad económica y en función de la necesidad lo que sucede en Chile entonces como este es un país normativo y un país legalista lo que no está en la constitución casi no se expresa pero además evidentemente en este país la salud está fundamentalmente garantizada por el mercado ¿qué quiere decir eso? que si las personas tienen recursos económicos van a tener una salud garantizada y si no lo tienen no lo van a tener y esto ocurre también con el sistema previsional es exactamente lo mismo en Chile no está garantizado como derecho humano el derecho a la seguridad social en términos de la vejez y es por eso que el Estado puede omitirse de esa responsabilidad en otros países los Estados están obligados a responsabilizarse y por lo tanto a tener elementos de solidaridad importantes que garanticen a plenitud un derecho básico que uno pudiera hablar pero evidentemente cuando tú hablas de salud estás hablando de constelación de derechos y por eso tiene que haber derecho humano al agua que tiene que estar consagrado derecho humano a la alimentación tienen que haber otros derechos porque como decía Pia al principio la salud no es un ente aislado tiene que haber un conjunto de garantías sociales que son determinantes o los determinantes sociales tienen que estar por añadidura establecidos como derecho porque si no no va a tener salud es tan así que por ejemplo las personas que tienen menos educación tienen más carga de enfermedad se enferman más viven menos y evidentemente tienen menos capacidades de desarrollo intelectual incluso porque no tuvieron las oportunidades no sé son es un ente son visiones ecosistémicas y en eso yo creo que tenemos que avanzar tenemos que avanzar y de hecho uno de los temas que en materia de de lograr o buscar garantizar estos derechos de estos acuerdos con Javier creo que la tercera sala de la Corte Suprema pero también porque tiene ministros muy progresistas fundamentalmente el ministro Muñoz y Ángela Vivanco han establecido un conjunto de interpretaciones del derecho a la vida para poder garantizar ciertos derechos de medicamento etcétera de recursos de protección porque no está garantizada y tampoco está garantizado por ejemplo el derecho a los medicamentos yo soy doctor de la ley de fármacos 2 la estamos discutiendo con Javier en la comisión mixta en muchos países se entiende está escrito o no está escrito que los derechos son un bien público no se tratan como si tú fueras a comprar alcohol tabaco zapatos se tratan como bienes públicos no como bienes privados y están garantizados como derechos fundamentales a todas las personas independientemente de su capacidad de pago porque son parte del proceso de la salud entonces yo creo que de todas maneras tenemos que avanzar y lo mismo si no tenemos una garantía constitucional de un medio ambiente sano de verdad tampoco podemos garantizar la salud o sea la salud es multifactorial y para qué hablar de los temas que tienen que ver con salud mental y otros aspectos la salud por eso digo yo prefiero hablar de este ecosistema de la salud donde a mí me preocupa aunque ustedes se rían mucho la salud de mi bacteria porque hay un estudio muy interesante que salió publicado en Nature y que yo me quedo harto con Coloma por esto porque le digo que le hijo la bacteria igual que yo pero todo eso les cuesta entenderlo pero hay un estudio en Nature que muestra que las bacterias determinan las parejas sexuales entonces toman una drosófila y esa drosófila que una mosca siempre elige a las mismas parejas sexuales entonces a esa drosófila le dan antibióticos y eliminan su bacteria y la drosófila cambia a pareja sexual inmediatamente Pia tienes ahí unas preguntas que hacer acá lo que pasa es que claramente digamos uno tiene que hacer la bajada de lo que significa garantizar y de alguna manera como bien lo decía Guido también hay las diferencias económicas entre un país y otro también hacen la conducta y yo quisiera preguntarte algo que se está discutiendo mucho que el tema de el sistema de financiamiento que tiene que ver con un financiamiento para todos igual en términos de ISAPRI FONASA quiero decir un financiamiento del 7% para todos igual y aquel que quiera tener una salud privada pueda tener un pilar distinto un aporte distinto esa discusión está bien está bien ¿cómo se dice? expuesta digamos por un grupo importante digamos de comisiones de salud de la oposición no sé ¿cómo ves tú esa postura? Es pregunta para mí ¿verdad? Sí A ver yo creo que probablemente la discusión en materia de seguridad social en salud es importante en los próximos años y yo no me cierro que se hace una discusión a la que le podamos a la que mi sector que en parte yo te digo ya se ha abierto yo te lo digo por algunas personas con las que uno conversa sobre esta materia yo en lo personal no estoy abierto a eso y tiene que ver fundamentalmente con la lógica de quién empuja el carro hoy día en materia de salud yo tengo la impresión y quizás la evidencia sí lo indica en los últimos años que en materia de tecnología de avance específico en el campo de la acción médica ha sido fundamentalmente la integración privada y pública y digo privada también porque sin el mundo privado el mundo público también tendría una válvula de oxígeno y una válvula también de innovación de ciencia de desarrollo tecnológico que ha sido muy importante en el avance de la medicina en los últimos años hoy día lo que tú me señalas en definitiva significa un cambio de paradigma desde el punto de vista más bien a mi juicio impositivo porque es ponerle una carga tributaria adicional a las personas que han tenido la posibilidad o que tienen la posibilidad de financiar algo que hoy día no le está proporcionando el Estado si esta discusión sería inexistente si la calidad de la salud pública fuera y si el carro este que te digo yo que empuja la salud privada y la investigación nos gusten o no las ISAPRE pero en definitiva las ISAPRE han sido importantes en los últimos 30 años en Chile en la calidad de la medicina o sea no es un falso paradigma y es efectivo que eso ha ocurrido en Chile en los últimos 30 años cuando el carro de la salud lo empuje más la salud pública esta discusión va a ser absolutamente inexistente y es un poco parecida a la lógica que tuvimos en su momento con los colegios particulares subvencionados o con la educación pública versus la educación privada si el carro de la educación en Chile lo empujara a la educación pública probablemente no existiría la dicotomía un poco en la lógica media un poco no sé casi cómica de los patines que se mencionaba en algún momento en la discusión de educación o sea le vamos a sacar los patines a la gente que hace un esfuerzo adicional en materia de educación para que sus niños salgan adelante para sacar adelante a sus hijos porque no están recibiendo esa calidad de educación en el sector público acá pasa un poco lo mismo o sea la única manera más allá de establecerlo como derecho porque así como yo les decía la constitución nuestra en el artículo 19 número 9 establece el derecho a la protección de la salud que es libre y igualitario el acceso no es tan libre y no es tan igualitario y eso es verdad porque a pesar de que la constitución establece que hay un libre e igualitario acceso a las acciones de promoción protección y recuperación de la salud está claro que está sujeto a la situación económica de las personas si yo hoy día le pongo el componente del seguro único para todo estoy primero estoy yendo contra una cuestión de libertad que hoy día está garantizada para personas que quieren generar esta condición adicional bajo un sistema de seguridad social integrado público y privadamente que tiene que tener un montón de correcciones que Guido y yo sabemos que lleva hartos años durmiendo en la comisión de salud en el congreso en la cámara en el senado que es la reforma a la ISAPRA y hoy día nuevamente también una reforma al sistema del financiamiento del seguro público que es FONASA pero yo me abriría de verdad a esa discusión y creo que incluso no sería relevante si la calidad de nuestra salud pública y en eso comparto plenamente con Guido es absolutamente inaceptable que nuestro país invierta un 3% de su producto invierta un 3% en materia de salud pública o sea esta discusión sería inexistente no sería necesario ponerla en la constitución si tuviéramos en lo concreto en la acción de salud en las listas de espera en el acceso a medicamentos en la cirugía una garantía real en el sistema público y solamente con esto termino si las leyes al final en esto con la actual constitución nosotros hemos legislado en distintas leyes diversas la ley del auge probablemente la más importante la ley de Ricardo Soto derecho de los pacientes en avance y que tampoco por el solo hecho de ponerla en el texto expreso tenemos una lista y quiero hacer el contraste cuando uno revisa constituciones de países que no tienen el desarrollo humano de los países que les mencioné de Noruega de Alemania de Suiza y uno se da constituciones cerquitas acá en el continente Bolivia de Venezuela que ni siquiera es la caricatura pero ahí tú te encuentras con una cantidad de derechos sociales consagrados infinitas que tampoco tienen un correlato en el cumplimiento concreto por parte de esos países Lo que pasa Javier solamente para pasar a Guido tú como buen abogado el problema un poco fíjate que tú y Guido que son Guido es médico hablan de la tercera sala ¿no? Oye pero oye y la antigua que llamaba Ángela Bianco fue profesora de mi derecho constitucional en la católica yo la conozco mucho creo que es progresista y me parece bien que esté que esté defendiendo el derecho a la vida y con ópticas muy distintas al juez Sergio Muñoz pero pero han tenido han tenido coincidencias importantes en cosas que creo que van moviendo el agujo un poco en este tema que estamos conversando Es lo siguiente que en nuestro sistema y tomo algo que decía Guido que desde mucho tiempo ahí de los tribunales es casi un abogado desde que estaba en el CERNAC diputado sin prestado los tribunales reclamando por los derechos de las personas lo que pasa es que al final la política pública de salud la terminan determinando los tribunales es lo que se llama como tú buen abogado eres el decisionismo judicial le entregamos la política pública a la sala de turno que sabemos además que Chile no tiene el precedente como Estados Unidos la Corte Suprema o la Corte Constitucional Italiana dicta un precedente que se cumple por años por ejemplo en Italia sabemos que no hay la protección al medio ambiente es una interpretación de la Corte Constitucional Italiana de posguerra entre la salud y la higiene entonces pero se protege el medio ambiente y el patrimonio ambiental entonces mi pregunta es la siguiente y además la Constitución del 80 lo excluyó o sea puso el derecho de propiedad lo resguarda y la salud la excluye como derecho y le quita toda garantía constitucional o sea entonces el problema es que la pone expresamente en una categoría inferior de como hace garantía entonces o bien hacemos una contribución amplia de 10 grandes principios la vida etcétera o no protegemos de una manera más singular la propiedad en tu opinión cuando venga la nueva función hay que detallar el artículo 19 derecho con garantía incluida la salud o no o lo vamos a dejar abierto como la vida la libertad la solididad la fraternidad y entonces no porque si no terminamos con que los tribunales de justicia determinan la salud o qué tenemos que hacer o después que no es el tema ahora la previsión si puedo sacar o no mi foto oye mira es que muy buena tu pregunta porque el derecho lo que establece la constitución chilena en el artículo 19 número 9 es el derecho a la protección de la salud y tú tienes un punto y tienes razón no es la salud en sí misma y la razón específica y es cosa revisar las actas constitucionales yo me acuerdo de haberlo conversado en su momento con un ex ministro del tribunal constitucional don José Luis Ea o sea la razón de la diferencia entre el derecho a la protección de la salud y no la salud en sí misma si hay una ausencia de enfermedades o secuelas en accidentes había consideración de un poco lo que estamos conversando acá de nuestra propia naturaleza que se erosiona por el paso del tiempo hay riesgos inevitables que afecten la vida humana o sea yo te digo creo que creo que la a ver hay algunas propiedades de la salud que no dependen exclusivamente o sea que dependen exclusivamente del individuo si yo consumo droga hay una relación además que tiene que ver con los recursos estatales y es evidente que tiene que ser así porque si no fuese así si no hubiese relación con los recursos estatales y tiene que haber un filtro moderador que a mí no me parece del todo inconveniente que sean los tribunales de justicia porque es distinto hablar de una enfermedad de baja prevalencia pero que son muy caras enfermedades de medicamentos caros pero si no fuera así cualquier persona a lo mejor podría ser capaz de demandar al Estado incluso por una operación cosmética o sea y hay situaciones que derechamente yo también creo que hay que decirlo que son propias de la naturaleza humana y a lo mejor originadas en lo que dice Gio en las propias bacterias hay cosas que no se pueden corregir por lo menos bajo el estado evolutivo actual de la ciencia de la tecnología que tiene que ver con una enfermedad terminal que tiene que ver con la muerte o sea eso no es corregible o sea por eso imponerle una carga imposible en algunos casos por eso te digo por eso creo que tiene que estar dibujado que sería garantizar la ausencia total de enfermedad en todos los individuos de la nación es algo que va mucho más allá del ámbito que puede establecer una constitución a mi juicio pero mira a mi me parece que que cuando cuando no tenemos una salud tan fuerte desde el estado porque no tenemos la plata no tenemos el gasto el gasto en salud un gasto de salud importante y eso nos ha costado no hemos podido ponernos de acuerdo digamos para que se suba ese gasto entonces tenemos otros problemas como es el problema de los medicamentos ¿qué pasa con las patentes farmacéuticas hoy día en Chile? ¿qué vamos a hacer con eso? Haciendo cosas ahí yo te voy a contar No, por eso te digo ¿qué pasa con las vacunas? Ya no hacemos vacunas ahora en este periodo de pandemia en Uruguay tenían un laboratorio para hacer los reactivos para el PCR nosotros no teníamos nada de eso yo creo que también eso tiene que ver digamos con el derecho y la garantía en salud Bueno, mira primero hacer una referencia un poco a la lógica que yo creo que tiene un poco a la derecha que tiene Javier de decir mira el mercado opera y funciona en salud lo privado yo pienso que eso no funciona ni opera y por una razón muy de fondo en salud no existe mercado no existe competencia posible y cuando no hay competencia los mercados son imperfectos y no existe mercado porque en salud la persona que decide la prestación o que decide la compra no es el afectado nunca nunca tú eres el que va a decidir qué medicamento te va a comprar nunca tú vas a decidir qué tratamiento vas a hacer nunca vas a decidir tú qué cirugía necesitas o qué procedimiento necesitas o qué examen necesitas hay un tercero que siempre va a decidir por ti por lo tanto no hay mercado aquí hay una simetría además entre el paciente y el prestador entre el paciente y el doctor o la doctora y una simetría que es irremontable incluso irremontable para uno que es médico yo si voy a ver un médico y me pongo a discutir con él respecto al tratamiento que me diga lo más probable que me diga mira Guido búscate otro médico pero entonces aquí hay un tema de fondo lo que pasa es que hay una pretensión de creer de que se puede tratar la salud como si se fuera a comprar o como si fuera un bien privado como si fuera alcohol tabaco o un zapato porque además tiene otro elemento acá a diferencia de los bienes privados que tú puedes elegir lo puedes probarte lo puedes decidir por precio no está obligado a ir a un determinado actor en especial como por ejemplo los medicamentos que está obligado a ir a los monopolios si tú no haces la compra te puedes morir o sea si tú no te operas si tú no compras el medicamento estás obligado entonces por eso que todas las democracias modernas finalmente han optado por instituciones donde estos derechos están garantizados y se garantizan con un derecho universal y con un prestador universal y con un financiamiento universal ¿por qué? porque tiene que ser progresivo y no regresivo ¿cuál es el financiamiento más progresivo? el que se hace vio impuesto ¿cuál es el más regresivo? el que se hace a través de cotizaciones tradicionales como tiene Chile Chile tiene el sistema más regresivo de financiamiento porque evidentemente el 7% de los más ricos es mayor que el 7% de los más pobres el 7% del salario mínimo es mucho menor que el 7% pero además se lo pueden llevar a un fondo propio es lo mismo que la AFP cada uno tiene su cuenta no solidariza y entonces la pregunta es ¿qué equivocado entonces están Inglaterra Francia y todos los países europeos que tienen el sistema de seguro universal y de fondo único pero tienen los mejores sistemas de salud y tienen los mejores sistemas de salud y medidos en una relación que tiene el gasto en salud versus los resultados en salud tú tienes que Estados Unidos gasta más de 10 mil dólares debe estar gastando 12 mil dólares per cápita y tiene 40 millones de personas desprotegidas y tiene un pésimo sistema de salud en términos de indicadores y tú tienes que los países europeos gastan mucho pero deben estar gastando 7 mil dólares per cápita nosotros para tener una idea debemos estar por los 700 dólares per cápita o sea gastan 10 veces más por persona que nosotros en el sistema institucional y tienen una salud donde cuando Boris Johnson tiene coronavirus se va al hospital público Angela Merkel se va al sistema público ahora esa concepción es una concepción distinta y es la concepción que tenía el sistema nacional de salud cuando se funda en los años 60 y aquellos que quieren tener una salud privada bueno tienen un sistema raseguro pero casi no existen en Francia no existe la medicina privada y en Inglaterra casi no existe la ISAPRA existen para situaciones muy específicas ahora la salud privada ha sido un aporte acá yo diría que la salud liberal la de los médicos que en la mañana atienden en el hospital y en la tarde tienen su consulta yo creo que ha sido un complemento pero en la ISAPRA han sido un cáncer y ahí yo estoy en desacuerdo con Javier han sido un verdadero cáncer las ISAPRA están matando a la salud chilena primero porque no hacen prevención y porque sus incentivos están colocados en al revés en ser un verdadero fraude en esquilmar a las personas sacarle los recursos y no entregar una contraprestación por eso que está totalmente judicializado el sistema y yo quiero dar algunos ejemplos a mí el que me es más simbólico es el que no hacen prevención y el segundo es el tema de las preexistencias como concepto solamente lo digo porque una institución de salud que no quiere atender enfermo yo me pregunto entonces para qué quiere estar en salud porque viola el juramento hipocrático los médicos tenemos que hacer un juramento de decir mire cuando nos recibimos la primera prioridad de usted tiene que jurar que va a ser los enfermos y los débiles bueno aquí hay tratados internacionales China ha suscrito tratado de derechos a los pacientes que la ISAPRA no respetan porque cuando una ISAPRA dice porque esa persona está enferma yo no la voy a adquirir y no le voy a dar cobertura a mí me parece que es una violación de derechos humanos son violadores de derechos humanos segundo aspecto ¿cómo es posible que existe un sistema de salud que funde su utilidad en la discriminación a la mujer ¿por qué una mujer va a pagar un 300% más solo por y teniendo la misma edad que el hombre solo porque tiene riesgo de quedar embarazada para mí eso viola tratados internacionales viola la propia constitución chilena de la igualdad frente a la ley y de la no discriminación y de la protección del que está por nacer ¿cómo vamos a aceptar una institución que viola los derechos de los menores de un año que en la tabla de factores de riesgo tienen que pagar más que otros o cómo vamos a aceptar una institución que viola sistemáticamente los derechos de los adultos mayores que pagan toda la vía al ISAPRI cuando necesitan cuando llegan adultos mayores y la necesitan de verdad los expulsan ¿cómo te expulsan? donde tienes que pagar finalmente 300, 400% más de lo que pagabas cuando eres joven entonces yo digo además el seguro de salud que ofrece la ISAPRI es un fraude es un fraude a viste y paciencia a todos nosotros ¿por qué? porque tú pagas un 7% paga una adicional más encima y cuando necesita la ISAPRI la cobertura que te da muchas veces ni siquiera del 40% del costo real de la prestación ahora ¿cómo vamos a aceptar una institución de salud que te modifica unilateralmente los planes y los contratos de salud? ni siquiera ocurre en los arriendos si tú tienes un arriendo tienes que cumplir hasta que está definido el contrato acá te pueden modificar sin haber causa alguna te pueden modificar la licencia médica nosotros tenemos pacientes que están hospitalizados y les modificaron la licencia médica o les pongo ejemplo reciente la ISAPRI no activan el CAE el seguro complementario catastrófico y no lo activan automáticamente aduciendo que el paciente no lo activó a las 48 horas lo que hace que tengan utilidades millonarias a expensa de la gente que quiere estudiar para toda la vida y entonces tiene que ir la superintendencia a decirle oye no sean frescos activenlo o por ejemplo la derivación a redes cerradas ¿qué es lo que hacen? tú tienes un paciente que es COVID hoy día que está con COVID claro y está hospitalizado en la clínica alemana porque llegó por urgencia pero ahí se tiene que estabilizar activa el CAE y lo tienen que derivar un paciente me llamó a mí a las 2 de la mañana porque lo querían derivar a una clínica de Quilpue y yo le pregunté llamé yo a la ISAPRI a las 2 de la mañana decirle oiga a la clínica de Quilpue a este paciente que está grave de COVID que necesita respirador supongo que la clínica de Quilpue que lo está derivando tiene respirador ¿no es cierto? tiene UCI y no tenía está claro como llame yo no lo derivaron para allá pero es un escándalo son unos usureros son unos verdaderos buitres entonces para mí no deben existir la ISAPRI no tienen que existir tiene que haber un sistema único como tiene Inglaterra los países decentes y si alguien quiere un complemento un seguro segundo piso que vaya a la ISAPRI pero además le hacen un daño al país ¿por qué? porque están integradas con los prestadores al ser dueños de los prestadores manejan los precios aumentan los precios de las horas médicas de los exámenes de los escáner y después dicen ah mire los prestadores aumentaron los precios y nosotros tenemos que aumentar el precio del aseguramiento además tienen miles de planes que están hechos para confundir y engañar a las personas entonces yo me pregunto ¿ese sistema le hace bien a Chile? ¿saben qué? yo los metería a presos porque son unos delincuentes entonces a mí me indignan y me indigna que la sociedad chilena no haya sido capaz de detenerlos y los lobbies que hacen son fenomenales los tenemos desde el año 2011 y no podemos legislar porque por culpa de ellos gente tiene un sufrimiento inmenso pero además además este sistema este sistema de financiamiento que no es solo responsabilidad del ISAPRI es responsabilidad política de tener un sistema que está desfinanciado pero que tiene un sistema compulsivo como el auge donde el auge son prestaciones obligatorias que el Estado tiene que cumplir y si no las cumple le tiene que ir a comprar a privado mire que casualidad no tenemos camas no tenemos especialistas faltan cuatro mil y tantos especialistas tenemos dos camas básicas por mil habitantes nuevos países desarrollados tienen sobre diez camas por mil habitantes empezamos con tres camas de UCI por cien mil habitantes los países desarrollados tienen veinte ahora vamos a quedar como en ocho con todas las que se pusieron no tenemos infraestructura entonces claro las personas de beneficiar el FONASA tienen que ir tienen que ir a atenderse por una prótesis de cadera ah pero no hay anestesista no hay cama mire la casualidad que hay que ir a comprarle a las clínicas privadas a costos que son cuatro tres veces superiores a lo que costaría si el sistema público tuviera los recursos pero lo más grave que el sistema privado se lleva los recursos médicos que son formados en el sistema público se llevan a los médicos claro porque por razones de mercado entonces ¿qué es lo que sucede? se está vaciando el sistema público para alimentar al sistema privado pero eso al final va a ir en desmedio a la salud de todos ¿por qué? porque el mayor patrimonio que tiene Chile por lo cual ha sobrevivido a la salud en Chile no es por su infraestructura no es porque tiene muchas camas no es por la tecnología porque la calidad del recurso médico era excelencia y entonces ¿qué está pasando? al llevarse todos los especialistas no hay gente que forme hoy día hay hospitales que ni siquiera tienen un cirujano plástico como la Rarán no solo para atender sino para formar a futuros médicos ¿saben por qué? porque los hospitales privados no forman gente porque los internos y los becados no pueden ir a atender a los pacientes en la clínica a las condes a decirle mire señora el becado le va a hacer la cirugía el becado le va a hacer el examen el becado le va a examinar eso no existe entonces aquí estamos mal porque estamos atentando contra el principal patrimonio que es la calidad del recurso humano que solo se hace en el sistema público y por eso es que todas las clínicas pelean y las universidades privadas para tener campos clínicos en los sistemas públicos porque en sus clínicas los internos y los becados y los estudiantes de medicina no pueden hacer nada entonces aquí tenemos ahora eso necesita además tener una edición estratégica necesita como tú decías nosotros tenemos que tener una industria de biotecnología potentísima porque esto igual que tener satélite yo tuve una discusión con el presidente Piñera en buena onda diciendo presidente tenemos que desarrollar nuestros propios satélites y el presidente me decía no, arrendemos entonces yo decía presidente eso significa externalizar la soberanía de Chile porque la soberanía del futuro son los datos y si usted quiere que los vecinos tengan los datos cómprenlo entonces pero está externalizando la soberanía tenemos que desarrollar satélites propios bueno aquí en el campo los medicamentos en el siglo XXI la biotecnología y el desarrollo vacuna va a ser un tema estratégico porque como van a venir nuevas pandemias o puede venir el Antrax o van a haber bioterrorismo bioguerras un país que no tiene capacidad de defensa propia está condenado y por lo tanto para mí una definición estratégica no es solamente tener licencia porque con Javier de punto a corvo aprobamos lo que se llama la licencia no voluntaria es decir cuando un medicamento tiene patente nosotros podemos aducir aunque tenga patente y que tenga patente quiere decir que solo ellos no pueden producir para los que están mirando esto solo en condiciones de pandemia por ejemplo aunque tenga patente un estado puede aducir una licencia no voluntaria es decir quitarle la licencia copiársela le tiene que retribuir pagarle algo pero nosotros podremos desarrollar nuestro propio medicamento pero eso lo podemos hacer si el problema es que no tenemos el chasis no tenemos la tecnología no tenemos la capacidad y eso tenemos que hacer una inversión ¿por qué? porque va a ser parte de la seguridad nacional si nosotros no tenemos capacidad de desarrollar vacunas a futuro y desarrollar ciertos elementos esenciales para mirando en el contexto del mundo que viene vamos a terminar o vamos a quedar con un país que tiene una debilidad estratégica y de seguridad nacional muy importante Javier tienes ahí anotado no pero por favor yo sigo las pautas a ver yo de verdad creo que con Guido uno puede conversar y tenemos claramente tenemos una visión diferente en esto mi punto acá es ¿quién empuja el carro? y creo que una pregunta válida en un país como Chile Guido tiene razón o sea el gasto público en Chile dividido en la cantidad de habitantes son cerca de 700 dólares por habitante o sea cuando tú divides el gasto público total en Chile que son cerca no sé 119 mil millones el año pasado que representa en Chile acá estoy viendo la cifra el 17% del gasto público total cuando tú lo relacionas y que en el fondo en total un 5,51% del PIB al final tú tienes que mirar quién está empujando el carro obviamente está el sector público pero muy de cerquita está el sector privado o sea y a mí lo que me pasa es que claro quitarle hoy día este empuje donde yo discrepo con Guido en una cosa de que yo no creo que no opere el mercado en la salud el libre mercado yo creo que puede operar con reglas del juego más rígidas que no son las reglas con las que uno se puede ir a comprar un chocolate o ir al supermercado no es el mismo no es el mismo libre mercado en el que yo creo en otras materias que el que creo en salud en educación en pensiones por ejemplo pero mi punto tiene que ver donde tú pones los incentivos en un país como en Chile bajo el estándar además de desarrollo que tiene Chile porque quizás esta es una discusión además de carga impositiva y de ponernos de acuerdo en qué porcentaje del PIB vamos a gastar en salud pública porque ni siquiera tendríamos esta discusión del tipo de fondo o cuánta plata le vamos a meter porque esto es una cuestión de recursos y de llegar recursos a la salud pública para que sea ella la que pasa a dirigir y a mover el carro de nuestro sistema de salud que yo creo firmemente en la integración pública público-privada bueno José yo creo que ya hemos llegado al final se pasó rapidísimo pero yo creo que sería súper interesante que cada uno de ustedes en dos minutos porque al final de cuentas estos son temas que tenemos que empujar porque tenemos que presentarle a la ciudadanía soluciones y miren lo que nos pasó con el tema del 10% de la AFP que por no tener una propuesta acorde en el momento preciso se llega a una propuesta de esa que ahora yo me imagino que tendrán que mejorarla para que no haya mucha regresión y no sé yo no soy economista pero eso no nos puede seguir pasando y creo que es importante que conversemos estos temas y ya llevamos muchos años sin tener respuestas concretas para la ciudadanía así que no sé dos minutos para cada uno y que les pida a los dos en estos dos minutos que dice Pía tenemos un plebiscito ahora el 25 de octubre y lo cambiamos por razones de la pandemia mi pregunta es nuestra pregunta es que si estás dispuesto Javier a participar en una reforma legal constitucional porque la la modificación el plebiscito está en la constitución hasta los últimos detalles y en una ley orgánica constitucional hasta el huellero el huellero el lápiz está todo en una ley orgánica constitucional por tanto cualquier cosa que quisiéramos hacer dos días extender el horario implica ley orgánica constitucional va a decir un alto curo mi pregunta Javier como líder de la UDI un sector muy importante de la política que apoya al gobierno y a y a Guido respecto al 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 parlamento si ustedes piensan que esta modificación que va a ser necesaria hacer para para asegurar el plebiscito de octubre está disponible a con urgencia formar participar de ese proceso para asegurar el plebiscito que que no se nos escape de esta fecha prevista para 25 octubre y con esos dos minutos terminamos este diálogo constitucional si quiere parte Guido no sé cuál es el orden Javier invitado Amar si pues Javier porque es una persona reflexiva que yo aprecio mucho y respeto mucho su punto de vista además y además escuché escuché en la televisión que todo el mundo lo quería eso escuché en un programa que iba pasando en la mañana es un programa que es difícil oye mira también primero lo que lo que preguntan respecto al plebiscito ahora yo creo que tenemos un deber moral legal además que está como tú dices en la API hasta las hojas de la constitución están redactadas en la constitución y de eso no se puede escapar yo no sé lo que va a ocurrir con el tema sanitario y esa es una situación que obviamente tenemos que definirla en función de lo que termine ocurriendo pero a mí lo que me pasa con el tema constitucional en salud particularmente que creo que hay un debate teórico que es el que estamos conversando hoy día de la cuestión constitucional pero hay un debate más real que es lo que estamos hablando de cuánta plata invierte el país y es evidente que nuestro sistema de salud hoy día se encuentra muy al de listas de espera formación de profesionales que mencionaba Guido abusos por parte de la ISAPRE yo lo reconozco y creo que son absolutamente inaceptables y deberían significar en algunos casos cárcel para las personas que los cometen disminuir los costos de ciertos tratamientos que son absurdos comparativamente hablando con otros países del mundo pero los chilenos no son capaces de financiar todos los tratamientos en salud de gasto bolsillo o sea tú no puedes pedirle a una persona que lo que tiene para un año de vida lo gasten en dos semanas de un tratamiento de salud y por eso son atentados graves contra la dignidad de las personas que es necesario y urgente corregir y es por eso que el desafío que tenemos hoy día es en el fondo tener primero una gestión eficiente de los recursos yo se lo digo a Guido con mucho cariño y respeto y espero que empecemos a tener un poquito más de coincidencia tenemos una salud pública que está bien capturada por los gremios está bien capturada y lo digo en el real sentido de la palabra acá los incentivos están mal puestos desde el punto de vista de cumplimiento de metas objetivos cómo se le paga a las personas o sea no puede ser que un médico que en la mitad de sus jornadas hace dos operaciones y en la jornada de la tarde con su sociedad médica hace 40 uno no le puede exigir la misma productividad en la jornada del delantal público que la que tiene en la jornada del delantal privado o sea hoy día tenemos hay una demora importante ahí Guido lo sabe y hemos compartido quizás la crítica a los gobiernos de turno no solamente a la actual la demora en el despacho de proyectos importantes que han requerido voluntad política y SAPRE estamos con FONASA hoy día ha sido un parto pero estamos terminando ya la ley de fármacos yo creo tenemos también nosotros una responsabilidad quizás en no habernos puesto de acuerdo antes estas instancias de conversación son súper relevantes para ir rompiendo paradigmas o sea si yo creo con Girardi a pesar de estar la antípoda quizás de lo que yo creo que cada vez se rompen más las barreras de la tradicional izquierda y derecha pero 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 mi reflexión desde la perspectiva constitucional yo no tengo ninguna duda que todas estas reformas que he mencionado y SAPRE fármaco FONASA no necesitan un cambio constitucional para avanzar porque el marco con el marco constitucional vigente tenemos un espacio y herramientas para hacer efectiva la satisfacción y el cumplimiento de los deberes que le impone el Estado pero se requiere mayor voluntad política y ahí nosotros somos responsables en generar los consensos poner a los pacientes por delante más allá de la ideología las ideologías van a empezar a quedar como desfasadas por el siglo XXI y post pandemia que estamos enfrentando porque más allá que hagamos cientos de cambios en la constitución yo creo que lo más importante es tener gestión mejorar una gestión que en muchos casos es deficiente que está capturada por los gremios y que es incapaz de cubrir las necesidades y expectativas que se le generan a la ciudadanía gracias a ti Guido bueno mira yo creo que lamentablemente para bien o para mal necesitamos que estos temas estén en la constitución porque a lo mejor Javier tiene un punto si hubiera voluntad política hubiéramos podido cambiarlo pero no podemos depender la salud de la vida de las personas no puede depender de la voluntad política porque si depende de la voluntad política pueden pasar 30 años más y si no hay voluntad política seguiremos cada vez en un deterioro mayor si el sistema de salud pública va en un proceso de deterioro y también el sistema privado yo creo que el sistema ISAPRE le va a pasar lo mismo que el sistema de FP va a llegar la ciudadanía y lo va a hacer desaparecer por insidioso por abusivo por mutilante y a lo mejor no era la mejor solución pero yo creo que al final cuando se estira tanto el elástico del abuso entonces a mí me parece que hay que tener una visión constitucional respecto al tema de que los derechos de las personas y las garantías sociales tienen que ser garantías explícitas o derechos sociales garantizados que no puedan depender de la voluntad política de algunos sino que sean una obligación que el Estado tiene que vuelve a la redundancia garantizar pero tiene que haber una concepción moderna es decir nosotros tenemos una medicina hiper curativa está centrada en lo curativo en Chile yo creo que nosotros además de tener una sola salud este concepto de salud del planeta que es la salud de los territorios es la salud de los ecosistemas es la salud de las ciudades que es integral es decir en Temuco la gente su principal causa de muerte tiene que ver con el PM2.5 y con la manera que se calefacciona en Santiago una parte importante de las muertes silenciosas son la contaminación tenemos una pandemia a la cual no se habla que son las enfermedades de hipertensión diabetes obesidad que matan 41 millones de personas al año 112.000 personas al día y 43.000 personas mueren todos los días jóvenes por infarto accidente vascular y cáncer casi más que el coronavirus y en Chile mueren 100 personas diarias como consecuencia de la comida chatarra que mueren jóvenes que no deberán morir por infarto accidente vascular y cáncer 100 diarios que son evitables tienen un costo de 10 millones de dólares diarios el costo que generan esas personas en años de vida saludable perdido y en costos de UCI etcétera etcétera entonces yo lo que creo que o desarrollamos una estrategia de salud desde los territorios con una concepción de atención primaria con una concepción preventiva y eso está muy lejos a mí me parece que lo que dice Javier es cierto es cierto o sea nosotros tenemos un financiamiento totalmente pequeño porque cuando se habla de gasto público tú puedes llegar a un poco más acerca del 5% pero el gasto público incluye el aporte fiscal más las cotizaciones previsionales pero cuidado los 7% los chilenos los pagan los chilenos su bolsillo pero si yo considero solo lo que pone el Estado el esfuerzo fiscal real que hace el Estado es 3.1% del producto eso es una vergüenza porque eso yo para mirar un sistema de salud basta que yo vea el gasto fiscal en salud para saber la vocación y la voluntad que tiene un Estado o una sociedad en términos de la protección de salud cuando yo veo que tiene 3.1% de producto quiere decir que no tiene ahora hay un punto Javier que yo estoy de acuerdo contigo el abuso particularmente no de los gremios y los trabajadores el abuso de ciertas camarillas médicas pero a pesar de todo mira Chile con 700 dólares tiene mejores indicadores de salud que Estados Unidos que gasta 13.000 dólares es una paradoja si tú miras en los indicadores tradicionales cuáles son expectativa de vida atención profesional del parto mortalidad infantil bennutrición Chile en los indicadores del siglo XX con 700 dólares tiene mejor y tiene mejor cobertura incluso que los de Estados Unidos ahora nosotros estamos derrotados en las enfermedades del siglo XXI porque si bien en los indicadores del siglo XX fuimos muy exitosos si ahora yo les digo que los indicadores de calidad de salud en el siglo XXI son prevalencia obesidad prevalencia de riesgo cardiovascular prevalencia de tabaquismo prevalencia de consumo de alcohol estamos entre los peores del mundo y eso implica que no aprendimos de nuestra historia que pasamos de ser uno de los modelos más exitosos a nivel internacional a uno de los peores modelos y eso yo creo que tiene que ver con la privatización tiene que ver con la externalización ahora a mí ¿qué me interesa? me interesa que si vamos a destinar mayores recursos y vamos a establecer garantías trabajemos por ejemplo para recuperar los especialistas para todos los hospitales de Chile y tengamos una política de recuperación del recurso humano y que luego tengamos un mejoramiento de la capacidad resolutiva de los consultorios y de actuar los consultorios la gente va a perder el tiempo porque no va a ir un médico que no tiene preparación o una doctora que no tiene suficiente preparación y lo va a derivar a la posta porque no es capaz de resolver ahí la neumonía que tiene el niño se asusta lo manda a la posta agrega una atención y a la persona le agrega un tiempo yo soy partidario que todos los consultorios tengan especialistas básicos que son pediatras internistas ginecólogos y psiquiatras que sean un equipo de salud de familia un pediatra el médico de familia de los niños un ginecólogo el médico de familia de la mujer un psiquiatra el médico de familia de la salud mental y un internista el médico de familia de los adultos y los adultos mayores eso se llama equipo de salud familia eso es lo que tenía Chile al inicio que lo perdió Inglaterra partió con los médicos de familia era un médico que atendía de todo y la reforma que hizo Tony Blair fue reponer el equipo de salud de familia ¿por qué? porque aumenta la capacidad de la salud yo creo que tenemos que incorporar el nivel domiciliario como el primer nivel de atención primaria ya no el consultorio pues es el primer nivel de atención primaria tiene que ser la casa y hoy día con todas las tecnologías con la telemedicina con los sensores podemos primero hospitalizar en las casas a muchos pacientes postrados que no tienen para qué estar en un hospital hospitalización intradomiciliaria y podemos resolver muchos problemas de salud desde la casa a través de la telemedicina a través de las videoconferencias hoy día podemos hacer con una pulsera le podemos hacer un paciente un electrocardiograma le podemos medir la oxemia la oxígeno sangre le podemos medir la glicemia le podemos medir la presión arterial podemos saber si el paciente se cayó o no se cayó o sea podemos usar las tecnologías también para mejorar la calidad de la salud y yo pienso que esto de los hospitales digitales tiene que ser una apuesta grande que hagamos de usar la inteligencia artificial complementariamente para lo público no solo para lo privado entonces yo creo que tenemos muchos desafíos yo soy partidario soy autor de la ley de fármacos 2 que estamos viendo que los medicamentos sean un derecho que sean gratuitos Chile tiene los medicamentos de los más caros del planeta uno de los mayores gastos de bolsillo en salud y en medicamentos ocurren en Chile uno evalúa la calidad de los sistemas de salud por cuál es el gasto que las personas tienen en salud si uno tiene un gasto del bolsillo menor a 10% de un sistema de salud que es relativamente razonable es decir más del 10% yo soy partidario de chicar el gasto en salud del bolsillo de las personas que sea garantizado por el Estado porque además en salud hasta la clase media de alto ingreso es pobre porque cuando una persona tiene un cáncer y tiene que pagar 100 millones de pesos yo le digo que son muy pocos chilenos contados con los dedos a las manos los que pueden pagar 100 millones de pesos o 200 millones de pesos que les cuesta un accidente grave o les cuesta una patología grave con un cáncer entonces tenemos que avanzar pero yo pienso que estoy convencido que el orden constitucional no solamente para la salud sino para establecer el derecho a la alimentación el derecho a vivir en ecosistemas sin contaminación el derecho a que el agua vuelva a ser de todos los chilenos en Chile solo el 17% consume la cantidad de agua suficiente tiene que volver a ser un derecho humano fundamental o sea la salud tiene que estar aliada y asociada a todos estos otros derechos sociales a estos determinantes sociales que tienen que también ser establecidos como derechos fundamentales si no son derechos no se van a garantizar que en Chile la práctica es que como no están en la constitución no tienen el financiamiento no se garantizan bueno yo no soy partidario que tengamos que esperar 30 años más para que tengamos voluntad política para poder avanzar bueno estamos llegando y con esto estamos terminando estos diálogos constitucionales ya llevamos esta es la segunda oportunidad en unos días más vamos a tener otro diálogo constitucional con otros interesantes invitados decía mi maestro Pablo Luca Verdú lo importante es el sentimiento constitucional que las personas se sientan que esa es su constitución que ahí están el resguardo de sus derechos y garantías fundamentales y Lombardi decía el mejor derecho posible en octubre iniciamos un proceso constitucional cualquiera sea la decisión en la cual el desafío es que tengamos una carta que nos nos cobije a todos gracias Javier por hacer este contrapunto Guido por estar con nosotros repartir esto necesitamos oye yo lo digo incluso más allá de las posiciones en el plebiscito necesitamos una reconciliación constitucional y eso se puede obtener en lo que viene para adelante sea cual sea incluso la posición que gana en el plebiscito la reconciliación constitucional él tiene razón porque habla él y lo tenía notado dijo Chile necesita una reconciliación con la constitución lo dijo el 24 de febrero y tiene razón tenemos que reconciliarnos con nuestra constitución y para eso este debate sirve mucho muchas gracias y nos estamos viendo muchas gracias y en la fundación decimos las personas primero muchas gracias Guido muchas gracias Javier muy amable chao José Antonio